En estos momentos tan complicados para todos, tenemos que agradecerle a las autoridades que acudan, como han venido haciendo siempre. He tenido la oportunidad de recibirlo año tras año y siempre he notado el calor que siempre han transmitido al club y el apoyo que ellos aportan. Es un gesto que hacemos en otros años para demostrar nuestro compromiso, nuestro amor al club, que es amor a la ciudad. Lo que sea bueno para el club es bueno para la ciudad. Yo espero que lo que es bueno para la ciudad sea bueno para el club también y sea útil para la nueva andadura del club cuando se despeje el camino para llegar a esa andadura. Toca apoyar al máximo a nuestro equipo y apoyar al máximo a nuestro club. Y yo estoy convencida que este es nuestro año en el que el Málaga empezará a remontar y podremos llegar a esas cotas de éxito que ya conocimos y que desde luego estoy convencida que vamos a reeditar. Por eso hoy estoy aquí como malaguista, en el título personal hay que renovar ese abono, pero también como presidente de la Diputación, donde se renueva el abono por parte de mi persona. Pero también vamos a seguir renovando ese patrocinio que necesita el Málaga para salir de ese bache económico que está teniendo. Deportivamente yo creo que estamos teniendo, independientemente de los recursos económicos que tenemos, pues una buena temporada. Y yo creo que el Málaga, después de la gestión que está haciendo José María, va a salir adelante y vamos a estar en el lugar que tenemos que estar. Estaremos en primera división jugando por grandes competiciones como hemos tenido en otros años.